No me engañes nunca México, Colombia Aléjate de mí Que no me dejes sufrir Te quiero para siempre Te amo para siempre Juntos dos o tres vidas Toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López Y me encanta estar aquí con ustedes una vez más Y es que en esta oportunidad tengo aquí Un grupo muy chévere Estoy con... ¡Mexicolombia! ¡Ay, cómo lo hicieron! Oigan, y es que yo encontré aquí El grupo que representa mi marca en mi canal De YouTube, así que ya estoy aquí De gira con ustedes, me hacen el favor y me adoptan Adoptada Sí, muchas gracias, porque yo siempre tengo una frase Muy chévere, así que se las voy a compartir Y yo siempre digo, mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana, porque en mi canal hago muchas cosas Combinadas de la cultura mexicolombiana Inclusive tengo dos hermanitos mexicolombianos Oh, qué bien ¡Ay, es casada con un mexicano! Y entonces, miren, chévere, es una combinación chévere Y qué mejor que hacerlo por medio del talento y de la música Así que aquí tenemos a muchos jóvenes Inspiradores y que se dedican a tocar instrumentos A ponerle ánimo, a hacer de todo un poco Así que, bueno, pues cuéntenos primero De qué parte de México son Y cómo resultó este tema del nombre Bueno, que es bien llamativo Te llaman la atención Bueno, primero nos presentamos cada uno de nosotros Y te vamos contando todo de la historia Desde que nacimos y todo lo que quieras A ver, Morecito A More lo vamos a acercar un poquito más Porque está muy bronceado Está muy bronceado Entonces Hola, de este lado te saluda More, la bailarina y la gritona del grupo Aquí La que se muere del escenario ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, soy Ernesto Ruiz Bajo y voz de Grupo Mexicolombia Este, yo no soy bailarina Ni gritona Es mi pareja en el grupo Sí, yo soy la que toca el bajo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy José Tapia Percusionista de Mexicolombia Soy de la Ciudad de México ¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Cantante de Mexicolombia Qué guapo Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Bautista Yo soy teclarista Yo soy de Morelos Soy signo escorpión ¡La mano! Siempre lo mismo continuo Hola, hola Mi nombre es Tomar Ponce De Grupo Mexicolombia Yo soy voz y acordeón Oye, está muy chistosito Es como para hacerse el baquillaje Es que es de una vez maquillaje incluido Ay, mire, el viento y todo Oigan, pero bueno Cuénteme cómo surgió este tema Del hombre que está muy chévere Muy pegajoso Me encanta Lo de Mexicolombia Te cuento la triste historia Es que hace 12 años Mexicolombia inició trabajando En la Ciudad de México Este... Le pusimos Mexicolombia En este grupo Porque tocábamos covers De música colombiana De cumbias comerciales Colombianas Con esas cumbias colombianas Comercial, ya sabrás La pollera colorada La cumbia sin aguer Y todo este tipo de cumbias Nosotros empezábamos En los centros comerciales En los malls En la Ciudad de México Pidiendo moneditas Con un sumerito Todo tocando en las calles Así iniciamos Y le pusimos a nuestra Grupación Mexicolombia Por el gusto Y porque amamos Ese tipo de cumbia Ya después Con el paso de los años Fuimos escribiendo Nuestras letras Haciendo nuestra propia música En nuestros propios arreglos Pero pues nos seguimos Llamando a Mexicolombia Simplemente por el hecho De que somos fan De este tipo de música Actualmente No tocamos música colombiana Es una cumbia Totalmente mexicanizada Pero pues Simplemente por el gusto Y el amor Y somos fan De la cumbia colombiana Ah, tiene el toquecito colombiano Ahí, qué chévere Podemos de hacer Oye, me están buscando Una bailarina Y yo ahí voy Una cumbia Pues de una vez Toda esta gira Oigan, tan chévere No te inventes Quitando el trabajo Si es lo que él dice No, no, no Hágame el favor No se me emocione Ahora vas a dar la indicación Alexa, baila cumbia Ah, no Ahorita me supo con ustedes Allá al escenario Y soy madre A decirlo que no se fue Me lo invento Ya queda mostrante Que vengan 8 mil litros de cerveza Y todos mis amigos Hasta que amanezca Yo quiero olvidar Que aunque sea un poquito Porque lo que me hiciste Si me dolió Estoy llorando por ti Estoy tomando por ti Y claro que es por tu culpa Porque yo no era así Bueno, ¿y cuánto tiempo llevan aquí Con este grupo musical? Ernesto te va a contestar Es que se llaman así ¿Cuánto llevamos aquí donde? O sea, digo yo en el eco En este momento, media hora Sí Aquí llevamos 25 minutos y corriendo ¿Cuánto tiempo llevan De haber creado el grupo musical? Oh, te decía Al inicio Marcillo Ya estamos en el año número 12 Inicialmente estaba Omar Un compañero, Josué Que se acaba de ir recién A Ciudad de México Por una estación personal Y tu servidor Ernesto Ruiz Y después se fueron agregando Ya a los demás compañeros 12 años 12 años que andamos ahí En la buscante ¿Y ustedes que son todos amigos? ¿O familiares? Caballo Ellos dos ya te dijeron Que son pareja Y los demás somos amigos Nada de cierto ¿Te la van a creer Que somos gay? No, pues no Bueno, si no fueran ¿Qué tiene de malo? Yo lo tomé muy normal Yo también Yo también Sean felices Sí, claro Ay, no, no me digan eso Bueno, y cuéntame Así como alguna colaboración Que hayan hecho Con algún otro grupo O que hayan tenido La oportunidad de cantar Con alguien Así que ustedes digan Es tan chévere Sí, actualmente Hemos hecho colaboraciones Con agrupaciones Que están dentro De este mismo estilo Por llamarla así De cumbia Ya vamos a empezar A mirar a otros géneros Y este A ver qué Qué resultados O sea Alguien no estaría Por demás Grabar con géneros De banda Que es muy De banda De la región mexicana Que es mucho Por acá Por Estados Unidos Le gusta mucho Todo en esta Gente mexicana O alguna Por ahí Medio rockerón O podría surgir Cosas interesantes Si te vas Pues hazlo Ya Vete Ya De una vez Hazme Ese gran favor Dejame Deberrear Que te vas Y no te vas Y ya han tenido La oportunidad De estar aquí En Estados Unidos O es la primera vez Ya tenemos Cuatro años Viniendo para acá Como me dije Colombia Sí, nada más Que desde hace cuatro años Obvio Hemos empezado Pues a tocar Una portita Otra portita Dos portitas Y ahorita Gracias a Dios Se nos han abierto Más club Más gente Más lugares Más todo Y estamos aquí Todos trabajando En equipo Porque está Nuestro manager Porfirio Estamos trabajando Todos en equipo Para que esto Crezca aún más Y visitar todavía Mucho más ciudades O sea que ¿Cuánto llevan En esta gira Que llevan aquí Ahorita En Estados Unidos De momento tenemos Ya el mes Ya vamos a Llevan un mes Sí No, pues a veces La persona es Viajando el mundo Ole tan bueno En sí Este es el Digamos que El último evento De esta gira A ti A ti te tocó Por cierto No, pues es que Yo dije como que Sí, no Alcanzo Se van a ir Sí Ay, no No puede ser Estábamos igual Siempre iniciamos En California Digamos que allá Es como la casa La sede Y de ahí Partimos hacia Todos lados En este mes De gira Este estuvimos Obviamente en California Todo lo recorrimos Este Estuvimos en Las Vegas En Arizona Y pues ahorita Toda la zona De New York Y New York Y también obviamente Me imagino que Hacen sus giras Allá en México También Sí Todo lado Ajá, exactamente En México Este Le gusta muchísimo La cumbia Pero también les encanta La banda Del regional mexicano Que a todos nos gusta Entonces allá en México Digamos Te explico rapidito Está como que dividido Del centro para abajo Son como que Medio cumbieros Y del centro para arriba Son norteños Y de banda Y de todo eso Ah, no, no Pues yo me vine enterando De esta combinación De toda la cumbia Con el cuento de Celso Piña Ajá Hay los mismos suscriptores Son los que me van como Contando y adelantando De todo este tema Sí, sí, sí Exacto Entonces me imagino Que pues también Dándole como un poquito De ese legado Al Celso Piña Y bueno Como él trajo Se supone que la cumbia Es de Colombia Y hay cosas que se van mezclando Más todo el tema Y Sí Hay muchísimos artistas mexicanos Él es uno de ellos Hay varios Y hasta mismos grupos colombianos Han venido a México Y son muy famosos en México Este Ellos son los que Pues empezaron a poner Este Este ejemplo A nosotros los mexicanos Y a muchísimo Y muchísimo Nos enamoramos De ese ritmo De 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 esa manera De expresarse Y aquí nosotros Somos uno de ellos Pero obvio Está ya muy mexicanizado Ellos lo hacen De una manera natural Y muy folclórica Colombiana Como colombiana Nosotros Lo asimilamos De otra manera Los hemos ya Fusionado ahí Medio raro Medio mexicanizado Ustedes no se preocupen Que ahí nos vamos copiando De género Así es Porque digamos que Ustedes están diciendo De alguna u otra manera Que están teniendo Como que bueno El toque este De la cumbia colombiana Pero nosotros Nos confiamos De todas las rancheras Y de todas las norteñas Que nos encanta Ustedes van a Colombia Y es literal Por ejemplo Yo nací en un lugar Que se llama Santander Yo crecí O sea a mí me criaron Escuchando norteñas Rancheras Corridos Todo eso Es impresionante Sí, es cierto Y ustedes Lo que quiera les gato Yo les decía Ustedes van a Colombia A cualquier parte Y les dicen No, no Ustedes le pueden preguntar Inclusive si algún día van Hagan la prueba Pregúntenle a cualquier persona Ahí Que se encuentre en la calle Ustedes saben una canción De Vicente Fernández Les aseguro Que se saben dos Y hasta tres Sí, te creo Sí, te creo Yo siempre He visto muchas similitudes En México y Colombia Por eso es que Se llevan tan bien Sí, oye Qué curioso Porque ni siquiera Geográficamente Estamos tan cerca Pero siempre está como Como esa sensación Del hermano mayor Porque México Es el hermano mayor Sí Obviamente mucho más grande Mucho más desarrollado En muchas cosas Y ahí Colombia también Con sus cuestiones Pero estamos ahí Como que es una Es una relación chévere Es una relación bonita Así es Bien, bien chévere Bien interesante Cómo me divierto Con la reina Que ven este ritmo Con sabor Ah bueno chicos Que otra cosa Nos quieren compartir No sé De pronto Como alguna dificultad Que hayan tenido Como grupo musical Y un consejito Que le den a los que estén Por ahí buscando Este mismo rumbo Sí ¿Los animan o definitivamente? Pues vamos a darles ahí El consejo De que sean necios Tercos Aferrados Porque nosotros Somos una agrupación Que como lo contábamos Hace ratito Somos un grupo Que pedía monedas En las calles En los centros comerciales En los malls Nos juntábamos Los que ves aquí Poníamos unas bocinitas O luego sin bocinas Y sacábamos Un acordeoncito Unas cuantas percusiones Y nos podíamos A tocar Y pidiendo monedas A nosotros La verdad No tuvimos Este Alguien que llegara Con una varita mágica O que nos sacara Que ustedes No, no, no Son desde abajo Totalmente Este Agradecieron muchísimo A los sonidos De la ciudad de México Y de Estados Unidos Que ellos son los que Hacieron junto Con las redes sociales Nosotros somos Un grupo totalmente De redes sociales Que se empezó a ser conocido En las redes sociales Y por eso estamos aquí Gracias a los orineros Y a las redes sociales Después en cuanto Empezaron a ver eso Las televisoras Radios Y todos Empezaron a interesar De nosotros Pero después De que ya Estaba hecho el ruido Entonces nosotros Como todos Llegábamos a la radio Llegábamos a las televisoras Y pues nadie nos hace caso Obviamente Entonces Eso quiere decir Que si se puede Simplemente hay que ser Luchar por tu sueño Más bien trabajar Muchísimo por tu sueño Y que si se puede Somos un claro ejemplo De que somos un grupo Que vinimos de un barrio De la ciudad de México Y que si se puede Cumplir tu sueño Si trabajas Para ello Además de que ustedes Me contaban Que prácticamente Son los mismos Que iniciaron Y los que están ahorita Y pues uno dice Bueno es difícil Mantener Siete, ocho personas Siempre Porque cada uno Pues está el ser humano Detrás Cada uno tiene su vida Cada uno tiene su familia Sus problemas Y que finalmente Logren como Pasar todos esos obstáculos Y estar finalmente Como grupo Se rescatan Pues hasta la fecha Somos como una familia Como tú dijiste Nos agarramos a cada rato también Pues si Este O sea Una relación de pareja De cuando De ocho Y creo que cada quien te diga Hay más o menos Su experiencia Pero a cada rato Estamos como en la familia Oye hermana ¿Por qué no lavaste los platos? Oye tú Así estamos todo el tiempo Me imagino Porque comparten mucho tiempo Muchos en los hoteles En el transporte Y más en los hoteles Luego si te contáramos Lo que fuese Puro desastre Y entonces Unos somos Unos somos mal portados Unos somos bien portados Entonces Y conviviendo entre todos Claro el más ordenado Y el más ordenado El que no se aguanta El que no puede dormir El que sí puede dormir Sí Sí Nos estás viendo Por ejemplo Vamos a contar Por ejemplo Por ejemplo Vamos a contar Yo ahorita Me veo un poquito Tranquilón y fresco Porque puedo dormir Al principio de la gira Yo no puedo dormir Porque mira No voy a señalar aquí Nada más así Este Ronca Pero ronca De verdad Uy te echaron al agua Te echaron al agua Sí No Hortenlo 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 Vamos a dormir Entonces Ella se levanta Empieza a ordenar Su cuarto Su ropa Todo 7 de la mañana Qué bueno Pero nosotros apenas Estamos ahí pegando El ojo Porque el que ronca Apenas ya dejó de arrancar Claro Es uno de los casos Ahí More te puede contar Otras historias No Pues aquí yo soy El guachiringo Yo soy el diestero De la familia Ay Qué bueno El que se echa Los drinks Ahí en el hotel El que no está El más borracho O sea Tú eres el que mejor la pasa Sí Sí Ya Lo tengo atrás Regañándome todo el tiempo No por los regaños No El que se pone pesadito Ahí cuando ya está tomadito Ah Sí El que haga show El que haga show No Él es uno de los bien portados También Él es uno de los bien portados No Uno que está por allá dormido Por ahí papá Él es uno de los que se portan bien Ah sí Yo soy El buen ejemplo Diga ya La experiencia La vida Le ha mostrado Es bien fitness Se va a correr Todas las mañanas Cuéntanos por favor Más o menos Más o menos Regeneración Rehabilitación Bueno vamos a escuchar Tenemos en rehabilitación Almore No tenemos en rehabilitación Almore Ahí está con nosotros Lo estamos sacando A la luz Otro que se porta mal Aquí está Mira Otro mal ha portado Yo también intento pasarla bien Es mejor Ser divertido Y gozar de acá Para que no se nos haga pesado el trabajo Más o menos Debemos de hacer más o menos el trabajo Aunque nos estén multando por todo ¿Cómo así? ¿Por qué? Ah sí que te porta mal Tiene que haber sus castigos Y sus multas Y todo como Como en cualquier Grupo social Sí Ni aguanta nada Ay ¿Qué quieres llamar a Francia? ¿Qué? ¿Qué quiere llamar a Francia? No ¿Qué quiere llamar a Francia? Pues de otra cosa Tú dime ¿Qué más te contamos? No Yo me dije que ya Lo de las multas Por pasárnoslas muy bien Ah bueno Sí Mira Te voy a confesar Que ahorita vienen regañados Y multados Luego te platico por qué Esto no se puede contar No Es el secreto Aquí de la casa Ay no bueno chicos Pues nada Aprovechamos para darle un saludito No sé a alguien Allá en México No sé en otra parte No sé a la novia La esposa La amante A quien quieran Aprovechen Saludos para mi esposa Para mis hijos Y también para mi novia Y mi amante Pues a todos los amigos sonideros A los clubes de fans Que nos han apoyado Y que siguen nuestra música Los amigos sonideros Principalmente Que son los que difunden Nuestro material Muchísimas gracias Un saludote para ellos A ver por acá Tú también No nadie Por favor Pues para todos los que nos ven En la Ciudad de México Para los del sur En la Magdalena Contreras Si hay alguien que nos está viendo Por allá Que comenten Pónganlo en los comentarios Yo soy de allá Y pues ya Nos vemos pronto en México Sí pues agradecer A toda la gente A toda la gente Que nos sigue Que nos ve en la transmisión La que comparte nuestra música La que siempre está atenta Seguiéndonos Muchísimas gracias De México De Estados Unidos Y de donde nos vean Muchísimas gracias Por escuchar Y apoyar nuestra música ¡Gracias! Bueno y es que justamente Aquí esta es la idea Apoyar el talento Y promocionarlos Así que cuéntenles A ellos En dónde Los pueden encontrar En qué plataformas Pueden disfrutar De su música Para que vayan Y se suscriban Para que vayan Y les den cariño Apoyo Likes Reproducciones Y los sigan Y los sigan En todas las plataformas Sí Pueden seguirnos En nuestra página oficial De Facebook México Colombia Oficial Escríbalo Seguidito Así de corrido Con K de kilo Como si fuera Una sola palabra México Colombia Oficial Es en el Instagram En el Facebook También pueden ver Todos nuestros videos En nuestro canal YouTube En Bebo Y también Estamos en el TikTok Y todo lo que sea En Instagram Exactamente Todo lo que sea México Colombia Oficial Ahí estamos Cuando le pongo El cuerno No sé qué es lo que me pasa Me embrujan Sus besos Cuando toco Sus caderas Siento que Me quemó Ella me lleva Hasta el cielo Y después Me arrepiento ¿Y qué tipo de Pues de eventos Hacen no? Como que solamente Los que sean así De lugares O también pues Algo más humillar O como qué tipo de Sí Es todo tipo de eventos Ajá Sí Acá en Estados Unidos Acá en Estados Unidos Sí Igual Este Es todos los clubes Acá en Estados Unidos Pero también En México Se usa mucho El baile masivo Que es un baile abierto Los hacen en deportivos O en terrenos Pero gigantescos Donde asisten Millones de personas Se usa muchísimo Este tipo de bailes En México Este Y también Las fiestas sociales Una quinceañera Una boda Un algo También vamos ahí Ah bueno Chévere Chévere Ah bueno chicos Pues muchísimas gracias Ha sido para mi Un placer tenerlos aquí ¿Qué se acabó? ¿Ustedes creen? Que el privilegio El privilegio Los tengo VIP Ustedes que dijeron Y ya estoy aquí Subita en la van Llévenme con ustedes Nos vamos para México De una vez Y de una vez A Colombia Porque en todo Seguimos De una vez Que darle más tributo Al nombre De México Muy bien Muy bien Ven para Colombia Si no Tienen que ir a Colombia También Claro Claro Vamos para allá Muchas gracias Ah bueno Gracias Entonces quédense muy pendientes De los próximos videos Y recuerden Ir a todas las plataformas De ellos Pues para que los apoyemos Para que veamos Todo este talento Y esta combinación Tan chévere De la cumbia Bueno pues mexicana Porque con el toque colombiano Aquí y allá Entonces pues Una combinación Muy chévere Mi reina Eres mi amor Sincero Mi amor Hola hola Somos México Y le cantamos Un pedacito De la canción Que estamos promocionando Esto se llama No me engañes nunca Y dice así No me engañes nunca Oh Yo quiero estar contigo Oh No me engañes nunca Oh Es lo único que pido Oh No me engañes nunca Oh Yo quiero estar contigo Oh No me engañes nunca Oh Es lo único que pido Oh 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 Hey Bah Mexicolombia No me engañes nunca Bravo No me llames más No me escribas más Para mi ha sido un placer estar con Mexicolombia Ahora sí nos fuimos Vámonos al show Vámonos al show Vámonos al show No un placer estar con Es lo único que pido No me engañes nunca ¡Suscríbete al canal!